¿Ya no soplo? Ya, baby. Sí, para ti. Sí, claro, para ti. No, 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 no. ¿Qué es lo que usamos? ¿Cuántos? ¿Uno o dos? A lo mejor son tres o cuatro. A lo mejor son cinco, seis o siete machetes. ¿Ya, ya? ¿Ya? Sopla. ¡Diez! ¡Bravo! ¡Bravo! 40, 50, 80, 90 o 100. Me importa. ¿Cuántos copas? Me importa los series que cumples. 40. 40. Toma tu regalo. ¡Gracias! ¿Qué tienes? ¿Una galleta? Toma. ¿No quieres? ¡Gracias! 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 Que la paz es muy contenta, en este día tan feliz, y que cumpla muchos años, se los desea Cepillín. ¡Guau! ¡Guau! ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Ándame el abrazo! ¡No, abrazo! ¡Abrazo! ¡Bravo! ¡Ay, la galleta también! ¿Cómo se dice? ¡Guau! 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 ¡Gracias! ¡Aguas en el café! ¡Ay, no le importa! ¡Bravo! ¿Cómo se dice? ¡Nasias! ¡Otro! ¿Quién sigue? ¡Otro! ¡Otro! ¡A ver! ¡Eso está! ¡A ver! ¡A ver! ¡Cómo lo hacemos! ¡Ahí! ¡Pues así! ¡Ay! 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 ¡Rómpaselo ya! ¡Cígeselo! ¡Rómpelo! 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 ¡No, es una guapí! ¡Otro! ¡Otro! ¡Guau! ¡Bravo! A ver, pues enseñemos, ¿qué? Son cartones. No, pero enseñemos, a ver, si te gusta. A ver, ¿qué? ¿Apanta? ¡Guau! ¿Cuánto sea grande? Este me queda grande. No, dijo tu tía, sí le queda. No, dijo tu tía, sí le queda grande. ¡Ay, tú mío! A ver, ¿dónde estás, Rosana? A ver si te gusta, ¿eh? Aquí te gusta. Mira, aquí está. ¡Guau! ¡Guau! Es que la cambien, ¿dónde? ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Estíndela! ¡Wow! ¡Y en la pila del rocino! ¡Canta suerte! ¡Ya! ¿Quién sigue? ¿Quién es? ¡Ah, ese es el cambio! ¡Guau! ¡Guau! ¿Qué es esto? ¡Calzón! ¡Calzón! ¡Voy con calzón! ¡Guau! ¡Una blusa! ¡Ya estamos! ¡Otra blusa! ¡Guau! 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 ¡Otra vez, otra vez!